Quisiera escapar de aquí, de mis sueños lo deseo, otra vez, de cosas de mí, buscas de ser, el camino es largo, sin intentos, no hay aciertos, me dijiste que en mis besos, y ahora estás, y es cuando te vas, levanto mi vista y no estás, y es que a veces no, y otras tantas, y es que no seré así, y así funciona, sin intentos, no hay aciertos, y así funciona, sin intentos, no hay aciertos, no hay aciertos, no hay aciertos, y así funciona, sin intentos, no hay aciertos, no hay aciertos, no hay aciertos, y así funciona, sin intentos, no hay aciertos, no hay aciertos, no hay aciertos, no hay aciertos, y así funciona, sin intentos, no hay aciertos, 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 no hay aciertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.